Estamos muy felices con esta inauguración, sabemos que fue un esfuerzo, un gran esfuerzo del gobernador de la provincia que pone los fondos para que estos proyectos puedan ser llevados adelante y vemos el rostro de los niños tan felices que la verdad es que es un placer. Estamos en Santa Teresa, ¿no? ¿Cuántos kilómetros estamos de capital? Aproximadamente 670 kilómetros de la capital. ¿Y este jardín tiene algo parecido a los de capital? No tiene nada que envidiarle, tiene todos los lujos que se pueden esperar en cualquier lugar de la provincia. ¿Esperabas algo así? Generalmente no se espera algo así, pero la verdad es que es muy bien recibido y la verdad es que eso señala que las políticas educativas dan igualdad a todos los lugares. ¿Qué matrícula tenés? Nosotros tenemos 45 niños, tenemos 21 niños de 4 años y 24 niños de 5 años. ¿Sos docente de esta escuela? Sí, de segundo grado. ¿Cuántos da tiempo hace que trabajas acá? Y empecé este año. ¿Este año? Sí, en septiembre. ¿Te esperabas encontrarte con esto acá en Santa Teresa? No, no, la verdad que es un lujo, un sueño hecho realidad prácticamente porque ustedes seguramente pasaron por la escuela en la que estábamos y bueno, el calor, el agua, a veces que no. O sea, teníamos un aljibe pero no, no daba abasto. Y bueno, ahora los chicos van a tener comodidad, el tema de los aires por la zona más que nada y para poder trabajar y que sigan estudiando es un lujo. ¿Por qué Santa Teresa? Cuando te dijeron vas a ser docente de Santa Teresa, ¿por qué dijiste sí? Para conocer el lugar y más que nada porque sentía un cariño adentro que dije, bueno, tengo que empezar ahí y tengo que... ¿De dónde sos vos? De Riacho. ¿De Riacho? Sí. ¿Te imaginas alguna vez venir a trabajar a esta parte y lo viste de Formosa? No, sinceramente no, pero bueno, ahora ya no me quiero ir más. Para nosotros un orgullo poder contar con un establecimiento de esta magnitud y más que eso valorar el trabajo conjunto que hace el Ministerio de Educación junto con el de Salud, el de Seguridad para después poder mantener estas instalaciones en las mejores condiciones porque acá nos movemos en equipo y por supuesto como también pudiendo restribuir desde nuestra parte a lo mucho que hace nuestro gobernador por cada una de las zonas más postergadas.